En este vídeo te enseño las actualizaciones de KBK que me mandaron. ¿Qué pasa familia? Bienvenido a un nuevo vídeo desde PapiFitTV y en este vídeo te voy a presentar los cambios que hicieron o que sí que ya hicieron Lilith en los nuevos KBK que comenzaron hoy al Resit porque me mandó Kulgar que es un jugador que está en la misma alianza que yo en el 2237 que tiene una cuenta secundaria en otro reino que ahora mismo comenzaron o que hoy que comenzaron a KBK se fueron a KBK y me mandó los las fotos ahí muchas gracias a Kulgar por el apoyo por la ayuda y que implementa ese cambio de un lado que se ya ya os dije que los KBK nuevos que van a sacar ahora que van a ser bueno que ya están aquí van a implementar más recompensas de cristales con eventos un evento es por ejemplo el crystal quest que es tipo lucerna que también tiene que hacer misiones diarias como como lo lucerna como ya lo conocemos implementan pues como en lucerna dos dos rangos dos niveles uno es free to play que es totalmente gratuito que no tienes que pagar nada y otro es pues de pago aquí lo ves que otro es de pago que son 15 15 euros serán 15 dólares en otro en no sé en américa o en latam pero es de pago el pues para el básico que es free to play ahí te dan si terminas todos los niveles te dan 1.2 millones de cristales y en el secundario que este pago pues son 9,6 millones en plan si terminas todos y te compras eh pues este cofrecito aquí te dan 10.8 millones de cristal más no sé yo qué pensáis vosotros y yo creo que para la gente que que de vez en cuando mete un poco dinero los low spender eh seguro que no es malo porque son casi 11 millones cristales que te dan pero no sé lo que piensan los free to play si os ayuda también pues un aumento de 1.2 millones o si decís pues eso no me ayuda nada que libero no comentaros eso sí que me interesaría y seguimos porque aquí ves también que que ya a partir del nivel de este dan pues bastante cristales en los niveles son hasta el 50 aquí lo veis hasta el 50 y en el nivel 10 ya te dan una buena cantidad de cristales lo bueno también es que en este cofrecito que está aquí atrás que si cuando termines o llegues al nivel 50 y sigas pues sigas terminando misiones te dan estos cofrecitos así que épicos y en esos cofres también hay cristales no está mal aquí veis las misiones pues las misiones se dan aquí los no sé cómo dicen pues son 10 de estos que es para terminar el balance aquí arriba y las misiones son típicas matar bárbaras bárbaros hacer cajar hacer fuertes pues tipo así como en lucerna no es nada nuevo y también en los misiones semanales también tienes que hacer pues subir de poder de tropas matar bárbaros nivel 40 y hacia arriba etcétera etcétera bueno es muy tipo lucerna creo que a los low spender esos oídos son los gordos lo que dan bastantes de estos bichos aquí que no sé cómo se llaman pero aquí ya lo mismo que en lucerna tienes que entrar hacer habilidades aquí por ejemplo esto pues más kbk tienes que desbloquear 10 habilidades entrar 40 días seguidos matar 800 bárbaros y etcétera etcétera bueno es muy tipo lucerna creo que a los los pender esos 11 millones casi seguro que os va a ayudar bastante las ballenas de dan bueno como yo me compro siempre los paquetes no me va a servir nada pero bueno otro tema también lo que cambiaron también es la tienda en la tienda ahora puedes comprarlo las cabezas doradas para un por un precio que disminuido que son 50 por ciento menos o sea son pro cabeza de cada vez son pagas 5.000 monedas y los materiales épicos también los bajaron el 33 por ciento no sé por qué 33 a los 50 pero bueno da igual son 10.000 monedas y eso cuatro veces o sea cuatro equipos legendarios puedes comprar por esas 10.000 monedas y aquí son ocho cabezas no es gran cosa porque yo la verdad que no recomiendo comprar cabezas comprar primero materiales sean amuletos sean por equipo eso es lo principiante por lo principal que tendrías que hacer porque os benefician más que las cabezas bueno en plan de también cambiaron de las tecnologías un poco porque lo que me implementaron en la tecnología es el cargo a que se el cabo caro a que el nuevo evento que va a llegar también aunque está ahora en kbk que ya lo comunicaron y lo implementaron también a la tecnología lo que hicieron aquí es el saqueo 2 antes estaban donde estaba el caracu ese que está ahora aquí el caracu y lo metieron aquí el saqueo 2 aquí abajo implementaron caracu lo ponen ahí y el caracu es pues también como los bárbaros es un aumento de daño en plan como tienes en los bárbaros que hace que maten más rápido bárbaros pues el caracu es lo mismo es un implemento donde le harás más daño y lo que también cambiaron aquí abajo es la sexta marcha o sea para sacar las seis marchas lo puedes sacar antes a mí la verdad y es mi opinión no me interesa en nada porque puedo enseñar que yo lo puedo sacar y hace tiempo pero no lo saqué nunca ni las seis ni las siete porque yo digo si no tienes los equipamientos suficientes para sacar seis marchas bien equipadas vas a sufrir muchísimo pero muchísimo porque te van a el hospital más rápido en plan si vas con seis marchas te enfocas con seis marchas pues significa que hospital antes lleno y lo que hacen ahora es pues implementar esas seis marchas lo implementan o la puedes sacar antes o que la puedes sacar después de la marcha veloz ya lo puedes sacar y lo que hace que las seis marchas las tengas tú antes en kbk qué pasa sacando las seis marchas o las ya antes en kbk te vas a quedar más rápido seco o sea no tendrás recursos más rápido de los aceleradores se te van a acabar más rápido y eso va a hacer que la gente que gaste dinero pues bueno en plan no creo que las ballenas ballenas pero si la gente que gasto de vez en cuando en kbk dinero pues vaya a gastar antes dinero porque se van a quedar antes sin nada yo creo que eso es un poco lo que tiene el lilly pensado es sacar el dinero antes a la gente porque se va a quedar antes sin nada o sea los aceleradores que se acaban antes y los recursos se van a acabar antes para las ballenas no lo creo que lo vaya a afectar porque las ballenas ya salen con seis o siete marchas y las ballenas digo las ballenas ballenas yo no la saco es un poco yo creo que esto es lo que está pensando lilly para sacar las seis marchas antes vamos a ver lo que va a pasar pero también lo que también hicieron es que lo tengo es aquí está aquí ahora ya no después de las marchas veloz lo que también hicieron es poner aquí arriba los pues las tropas no el aumento de tropas lo ponieron aquí arriba ahora en vez de las seis marchas no va a cambiar nada porque si vamos a ver si vamos a ver la el llamado a la lucha 6 está aquí si está aquí o está aquí da igual lo mismo porque lo vas a sacar en el mismo tiempo ahora solo que vas a tener el llamado de lucha y también en el mismo lado pero vas a tener seis marchas antes no se lo vas a tener de aquí arriba aquí abajo y no tendrás que terminar los órdenes de batalla 2 lo que tienes que hacer ahora es terminar el orden de batallas creo que tienes que llegar al 7 u 8 no me no me recuerdo bien pero ahí tienes que llegar para sacar a seis marchas lo que luego ya no tienes que hacer yo por mi parte eso no lo veo la verdad no me interesa mucho porque no lo voy a hacer mientras no tenga yo seis marchas bien equipadas no me va a dar beneficio y eso es lo que yo digo igual vosotros decirlo decir otra cosa así que en el comentario sabéis yo leo siempre metérmelo por aquí abajo y aquí no pasa nada aquí se va a estar como estaba antes bueno siguiente siguiente a cambio y lo que hicieron también ahora en las crónicas metieron a esos caos caruac o sea lo que dije antes de la tecnología que tienes que batir esos bichos pues aquí están ahora y lo vas a desbloquear pues con las crónicas hay varios dificultades o sea que aquí se ven con estrellas una estrella si vamos al guillente tiene dos estrellas tres estrellas y así hasta cinco estrellas que será lo más difícil y esto ya será pues controlando el sigurat que ya está casi bueno casi al final no tanto pero serán ahí por los diez días o 11 días que está faltando cabe que termine pues ahí nada eso es lo que quería comentar a vosotros que menos comentaros qué os parece estos cambios y dice me gusta no me gusta que decir sobre las seis marchas y vale la pena o si eso es el plan que tiene lilith sacar dinero antes a la gente nada ya sabéis yo tengo el canal de disco ahora que es gratuito puedes entrar de si queréis abajo en enlace tenéis la invitación entrar y así podemos también aquí conversar un poco sobre discos y aquí lo que también voy haciendo es las actuaciones lo voy a metiendo aquí dentro era la gente si os ha gustado este vídeo darme darme like suscribiros darle a la campanilla porque cuando sepa lo del caruac como como se ve lo voy a subir también en un vídeo así no los perdéis así que muchas gracias por ese apoyo gente nos vemos familia pasadlo bien